Abajo hacia arriba, conforme la tierra se va enfriando, así que viene otra noche más de niebla, pero distinto a lo que tuvimos. Ese sistema de mal tiempo que nos afectó se corre, y como viene en buenos días, hoy a la noche vamos a tener niebla. Bueno, que venga pronto, lo que sí hiciste bien, acomodártelo, porque los ojos no hay que taparlo. Y menos si tenés los ojos de bianco. Y menos con los ojos de bianco. Viste que empezó el móvil con los tapados hasta acá arriba. Bájatelo un poquito, es nariz y boca. Acá está acá, está tapado. No, no, pero ni, no sé qué palabra usar, porque todas las que no son televisivas, ni loco me tapo, me saco el barbijo en este lugar. No dije eso. Ni loco. No, 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 que no se tape los ojos. Ni me lo corro, ni me lo bajo. Ahí estás bien, ahí estás bien. No, no, entendí. Estás perfecto, no te preocupes. Nunca está de más. Me parece que... Para mí es de esos que van a estar con barbijo hasta el 2032, más o menos. Sí, ¿no? Sí, por las dudas no se la van a sacar más, o no, Nelson, ¿viste? Barba, blanca. Y barbijo hasta 15 años con barbijo. Nos hemos reído de los orientales que nos visitaban, ¿se acuerdan? No te digo. Que andaban con barbijo. O sea, me te estás volviendo tremendo con el paso de los años. Yo te dije, parecés mi mamá, parecés mi abuela. Quiero que sepas, José, que solo te pedía que se vieran tus preciosos ojos. Nada más. Yo te lo agradezco, sí, sí. Ya te dije otra vez, me estoy volviendo tu padre, María. Sí, está bien. Bueno, vamos con Julián, que quería decir algo.